... Lo que más deseo es hacer partidos como este y que titular sea una de las tres empresas que a la construcción está aburrido en el año 2014. ¡Ojalá! En una antigua ocasión, este grupo de diálogo, de acuerdo, tenemos un pedazo de duda. Hoy queremos ir más lejos. Te regalamos una cosa que viene hacia tu pueblo, en cada laboquera, una encina con boletos, que tiene la ley profunda y que siempre, siempre, siempre te recuerde que tu ley es la ley. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!